hola a todos como les va aquí los saluda el año otra vez bueno hoy vamos con otro vídeo que vamos a hablar de cómo controlar a la disidencia controlada que en realidad no vamos a controlar a la disidencia controlada simplemente nos vamos a controlar a nosotros este últimamente se ha hablado mucho de disidencia controlada hay muchas acusaciones este sobre quién es disidencia controlada quien no este pero bueno primero vamos a hablar un poco qué es la disidencia controlada bueno la disidencia controlada es alguien que supuestamente se opone al sistema o a la agenda pero encubiertamente está trabajando en pos de la agenda o en pos del sistema quiénes son disidencia controlada bueno principalmente ciertos políticos que vienen a vendernos que se oponen al sistema o que son antisistema que van a dinamitar el sistema desde adentro y salen por todos los medios del sistema no diciendo eso lo cual es bastante ridículo no pero bueno principalmente políticos no hay algunos políticos que generalmente tienen el pelo revuelto que supuestamente son antisistema pero para mí no son más que disidencia controlada en mi país argentina hay un político que ganó mucha popularidad últimamente que tiene el pelo revuelto acá en el país donde yo vivo que es eeuu también hay otro político que ya fue presidente y que supuestamente se opone a la agenda y qué sé yo que también tiene el pelo revuelto y en inglaterra también hay uno con el pelo revuelto dando vueltas por ahí se ve que es como una especie de diseño no estético de un tipo que supuestamente viene de afuera de la política y viene a cambiar todo y qué sé yo pero opera en los canales que pertenecen al sistema con el que fue presidente acá ahora está pasando algo bastante bizarro que es que supuestamente lo van a arrestar y lo van a meter preso y yo lo que detecto como muy bien dijo el gran quique romero es que acá eso ya lo hicieron en mi país en mil novecientos cuarenta y cinco que están tramando hacer otro 17 de octubre que arrestaron a al ex presidente cuando se iba a presentar a las próximas elecciones supuestamente para que no se presente entonces fue todo el pueblo a pedir que lo que lo saquen porque supuestamente era el defensor del pueblo y qué sé yo bueno acá me parece me parece que están queriendo recrear otro 17 de octubre con con el peluca naranja este entonces bueno principalmente políticos no son disidencia controlada divulgadores también puede haber este qué sé yo artistas líderes gente que se dedica a esto se al otro y que supuestamente se está en oposición al sistema periodistas también pueden ser este que aparecen en medios masivos pero sorpresivamente que a ellos no lo censuran bueno para mí hay ciertos periodistas que les dejaron un espacio chiquito en los medios masivos este porque los que controlan los medios masivos se dieron cuenta que en 2020 estaban perdiendo muchísima audiencia y si algo no quieren ellos es que la gente se despegue del televisor entonces qué hacen dejan uno que le diga a esa gente lo que quiere escuchar pero que está controlado por ellos o por más que él esta persona no lo sepa que por ahí está honestamente este está diciendo lo que piensa y todo pero de alguna manera el sistema lo pone ahí para que cumpla una función no este entonces bueno ya dije divulgadores y cualquier tipo persona que opere como un líder porque el sistema siempre va a tratar de ponerte detrás de un líder que vos delegues tu poder en en otra persona en un supuesto líder escuché un no sé si están los protocolos de los sabios de sion o en algún en algún escrito que anda dando vueltas por ahí de cómo operan los los controladores los parásitos de la humanidad como yo les digo que hay una frase que dice que siempre que el pueblo necesite un héroe se lo vamos a crear y se lo vamos a dar no para que se sienta representado entonces bueno esto es la disidencia controlada cómo operan la disidencia controlada qué es lo que hace este bueno para mí opera con una táctica que yo la llamo las galletas de mi perro que es básicamente dice cuando tu perro le querés dar una medicina que no se la traga ni loco porque la detesta entonces qué haces les da le empezás a dar sus galletas preferidas y cuando ya se las traga así sin siquiera ver qué es lo que se está tragando le metes la pastillita es horrible adentro de una de sus galletas entonces ahí es donde le le metes este la implantación que vos le querés meter eso para mí es cómo opera la disidencia controlada aparece un supuesto divulgador o líder o lo que sea que te empieza a tirar verdades con la que vos resonas mucho y con las que también tenés como una necesidad de que alguien comparta tu manera de ver las cosas y lo haga públicamente no entonces ahí lo empezás a seguir no entonces te va soltando verdades es eso que nadie lo dice o que la mayoría no no está de acuerdo y que vos te sentís solo no entonces te va a ir tirando esas galletas preferidas no y va a tratar de manipular te para que lo sigas incondicionalmente y una vez que lo sigues incondicionalmente ahí te mete el lardito no algo te iba a incitar a hacer algo que es funcional al sistema o te va a tratar de vender algún algún fraude que también es funcional al sistema o ese tipo de cosas no como por ejemplo no se puede ser que te incite a hacer alguna acción violenta cuando cuando eso va a resultar en algo que que puede ser que el sistema le sirva como hace poco yo vi una persona que yo sigo sería bastante no yo sólo no hacer nombres porque yo también puedo estar equivocado eso es más adelante lo voy a decir porque el por qué pero esta persona dijo que no que había que ir y y en una acción violenta tirar las torres 5g porque porque si no la batalla teníamos perdida eso fue algo raro porque yo de otra persona la como que la seguía bastante no y en una entrevista que tuvo se mandó tres así que yo dije qué pasó acá pero bueno puede ser también que alguien puede tener un mal día no este entonces incitaba a que no es que si no hacemos una acción violenta en contra de las torres 5g vamos a terminar todos encarcelados o microchipeados o controlados con radiofrecuencia y no sé qué y yo dije que es raro no porque digo como están las cosas ahora la disidencia para mí no supera el 15 por ciento entonces mandar incitar a la gente a que haga una acción violenta cuando hay tanta disparidad de fuerza otra cosa cuando digamos intuimos que ya hay un 40 un 60 por ciento un 50 y 50 o un 60 40 bueno ahí por ahí puede ser que tenga algún sentido hacer alguna acción este de fuerza igual yo para no apruebo nada que tenga que ver con la violencia para mí no es por ahí el asunto este pero mandaba a hacer eso y eso para mí puede ser funcionar el sistema porque le puede dar pie a que haga un toque de queda o que te imponga más restricciones o que te acuse de terrorismo o que te no sé o sea ganando contra el estado que tiene el monopolio de la violencia me parece bastante tonto no sé este y yo la verdad es que no creo en la honestidad de la estúpidez en ciertos casos no entonces bueno puede ser eso que te visiten hacer alguna acción violenta mi papá tenía una frase en su libro que decía cuando alguien te proponga morir por un ideal ten cuidado porque alguien se va a beneficiar con tu sangre algo así era la frase y me parece que es muy cierto eso este entonces cuidado con el tema de que te insisten a la violencia otra cosa que también el mismo divulgador en la misma entrevista mandó a hacer que es validar al sistema validar el contrato que tenemos con el sistema decía que no que hay que ir a votar y que hay que usar el voto por más que ninguna opción te represente que hay que usar el voto para mandar algún mensaje y escribir algo en en la boleta no sea algo que vos quieras decir o lo cual a mí me pareció yo opino que cuando vos vas a votar estás estás validando ceder el poder a los políticos entonces esa es la excusa que tienen de que no a mí me votó el pueblo entonces ahora durante cuatro años tengo piedra libre para abusar de todos ustedes porque a mí me votó la mayoría o me votó el pueblo pero qué pasaría si si nadie va a votar si si menos del 50 por ciento del padrón electoral va a votar y bueno ahí ya el poder que tiene no es legítimo uno cuando cuando va y deja su voto está legitimando ese poder a mí no me representa ningún político de ninguna fuerza porque para mí son todos vendidos y son todos este son todos delincuentes digamos son todos parte de una corporación encubierta que se hace pasar por un estado público pero que en realidad es una corporación privada entonces yo nunca voy a bailar ese poder ese poder aparte porque yo constate en carne propia lo que es porque por una lucha legal de un colectivo del cual formó parte que yo me di cuenta que era todo un fraude la justicia todo yo digo estos tipos se son juez y parte o sea me di cuenta que la misma corporación con la que estábamos en litigio era la misma los mismos jueces eran los los cio los ejecutivos de la corporación o sea un fraude total entonces yo opino que ese sistema yo no lo quiero ir a validar con mi voto y volver a a reciclar el contrato por cuatro años en donde después si anda y quejate todo lo que quieras como el perro que vos lo tenés encerrado y te ladra y si ladra todo lo que quieras y yo soy tu amo es lo mismo entonces bueno esa otra cosa no que 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 puede hacer la disidencia controlada no mandarte incitarte a que vayas a revalidar el contrato con el sistema o una que es muy común son el es vender derrotismo las divulgaciones que yo para mí son súper tóxicas de divulgadores tóxicos que venden derrotismo que es el derrotismo el decirte que esto lo tenemos perdido que no tenemos ninguna chance y cuando uno está en una en una lucha o luchando por algo en que haya alguien entre tus propias filas que te esté convenciendo de que de que es una lucha perdida es algo que por alguna razón en todos los códigos de justicia militar está penado o sea que que un soldado que cualquier militar esté divulgando derrotismo entre sus propios compañeros es algo que está penado por una muy buena razón entonces bueno si yo veo que hay muchos algunos divulgadores que ya sea por por ignorancia o por o por complicidad están todo el tiempo vendiendo derrotismo no que no que esto ya lo tenemos perdido que que no tenemos ninguna chance que nos van a esclavizar a todos y bueno eso también me parece que hay algunos que pueden llegar a ser agentes de disidencia controlada o también otra cosa que hace la disidencia controlada es vender la agenda del poder disfrazada de despertar de conciencia muchos líderes espirituales hacen esto te venden qué sé yo el transhumanismo como no es que el futuro te venden la inteligencia artificial como si el despertar de conciencia va a ser con un dispositivo electrónico que vamos a tener pegado acá a la mano esto todas estas cosas que estoy que estoy diciendo yo las vi no estoy inventando nada o que también te tratan de venderla a modo de profecía yo tengo un vídeo entero que hablo de esto de las profecías o te venden cierto tipo de alimentación no te venden que que vamos a ser andróginos no y entonces este ahí te están vendiendo la ideología de género también disfrazada de despertar de conciencia no es otra cosa que hace este la disidencia controlada no entonces bueno el tema es lidiar con esto como digamos desactivarla de alguna manera por ciento en primer como primer lugar eso lo que recomiendo no preocuparse tanto por la disidencia controlada no estar todo el tiempo desconfiando no y acusándose porque si uno tiene las cosas claras inclusive hasta puede usar la disidencia controlada porque así como te van a tratar de meter algo que es contraproducente es muy probable que te digan muchas verdades y que te digan muchas verdades que tal vez vos no sabía no entonces acá la clave es esto el discernimiento propio no entonces bueno yo tengo algunos algunas especies de lemas no que uso que es el primero es se sigue el mensaje nunca el mensajero y esto también es válido para se culpa el mensaje o se descarta el mensaje nunca el mensaje nunca se culpa el mensajero no porque uno también puede estar equivocado uno puede acusar a alguien de disidencia controlada y simplemente es alguien que se equivocó cometió un error o que en algo no estamos de acuerdo no por eso va a ser disidencia controlada entonces ese es mi primer lema se sigue el mensajes nunca mensajeros este entonces una especie otra especie de lema es cuestiono todo o como dirían por ahí por la historia cuestiono lo todo no descarto nada decide mi intuición cuestiono todo no descarto nada decide mi intuición entonces cada uno va a ir creando su propia línea de tiempo con lo que le sirve y descartando lo que no le sirve y me parece que eso es muy válido porque bueno yo también tengo otra frase que escribí hace poco que es si quieres que algo cambie cambia tú deja de seguir a líderes para mí eso es clave para mí no hay que seguir a ningún líder cada uno tiene que ser su propio líder con luz propia iluminándolo todo este porque ahí es cuando es donde el sistema siempre va a intentar ponerte atrás de un líder entonces si vos no seguís a ningún líder simplemente vas agarrando lo que te resuena para eso obviamente hay que estar hay que estar despierto y atento pero no desconfiando simplemente despierto y atento y cómo hacemos este para estar despiertos y atentos bueno para mí es crucial la auto observación nosotros tenemos sensores que nos van a decir que es lo que muy claramente que es que es lo bueno para nosotros y que es lo que no es bueno entonces que son puede ser este nuestro corazón nuestra glándula pineal el tercer ojo o simplemente nuestro cuerpo que nos va a a transmitir sensaciones cada vez que escuchemos algo o una divulgación o veamos un video o recibamos una información entonces para mí hay que hacer un ejercicio de auto observación auto monitoreo cada vez que recibimos una información que vemos un video lo que sea nos auto monitoreamos a ver cómo nos sentimos después de haber recibido eso nos sentimos bien nos sentimos mal nos sentimos derrotados nos sentimos empoderados nos sentimos que no tenemos ninguna chance nos baja la energía sentimos que no hay nada que hacer o sea son todas sensaciones que nuestro propio cuerpo nuestro propia glándula pineal o timo o lo que sea nos va a decir porque si nos sentimos así no después yo escuchaba en 2020 2021 escuchaba algunas videos de divulgadores que lo terminaba de escuchar y quería hacer un post y tirarme ahí adentro entonces ahí es donde yo decía esto no es bueno para mí o sea no es bueno escuchar esto y hoy por hoy también hay ciertas cosas que prefiero pasarla o cosas que ya me sé de memoria también si esto ya lo sé ya sé cómo es este sobre todo cuando hay divulgadores divulgaciones que son muy negativas y no te dan ninguna herramienta que sea útil no porque una cosa es decir bueno tenemos este problema o estamos enfrentando este problema pero podemos hacer esto o tendríamos que hacer esto para poder sobre sobreponernos o sobrepasarnos o hacerle frente entonces ahí ya bueno estoy compartiendo una herramienta una una acción que podríamos hacer este para poder lidiar con esto ahora si yo si yo te tiro todas todas las pálidas no en definitiva estoy haciendo lo mismo que hacen los medios de comunicación con los noticieros es tirarte bien abajo y ponerte en un estoy sembrándote este sembrando depresión para después ir a cosecharla no o que alguien vaya a cosecharla no entonces para mí es crucial esto el auto monitoreo la auto observación cómo me hace sentir esto cómo cómo me siento yo después de recibir esta información y ahí no hay manera de equivocarse ahí es donde nos vamos a dar cuenta si esto de dónde viene de quién viene si viene de la luz si viene de la oscuridad sea lo que sea eh sea lo que sea sea que baja una nave con un extraterrestre acá y me viene y me tira una data igual lo mismo porque eh tal vez algunos de ustedes estén en el tema de la ufología y bueno hay mucha data que que vino bajando de de nuestros supuestos hermanos mayores que vienen a ayudarnos y qué sé yo y que nos dicen generalmente son profecías las que te dicen eh por qué vas a pensar que vienen desde la buena onda solamente porque bajaron desde una nave que es más sofisticada que las que tenemos acá en el planeta tierra solamente ponete a pensar lo siguiente retrocedes 300 400 años en el tiempo no más que eso y ponete a pensar cómo hubiera cómo hubieran recibido qué sé yo los granjeros de la edad media si hay si alguien bajaba en algo tan rudimentario como un helicóptero o una avioneta Cessna y bajaba ahí vestido con un traje de este momento y les empezaba a decir no porque ahora yo soy el enviado de no sé dónde y que les vengo a decir esto y lo otro qué sé yo o sea y no deja no deja de ser un tipo igual que ellos que solamente está 500 años eh más adelante con tecnología que está 500 años más avanzada de 500 años no es nada entonces a mí no me importa que venga un un tipo este que baje de una nave espacial y que se me aparezca y que me diga lo que me diga si no es bueno para mí no es bueno y lo dejo pasar sea lo que sea entonces este por eso digo el 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 auto digamos la auto observación va para todo va para todo porque en definitiva somos nosotros acá los cada uno de nosotros es el tiene que ser el dueño de su vida de su existencia y de todos tiene que ser su propio dios no su su obviamente conectado con la fuente creadora pero tiene que ser ese ese fractal de la fuente creadora que decide todo no entonces bueno cuestiono todo no descarto nada decide mi intuición y no importa si hay disidencia controlada o sea porque en definitiva siempre vamos a decidir nosotros no importa no importa este tampoco hay que hay que desconfiar tanto simplemente activar el discernimiento y eso nos va a proteger de no caer en ningún fraude bueno gente espero que les sea útil este vídeo eh les mando un beso grande a todos eh si quieren no se olviden de seguir en telegram voy a poner el link en la descripción y a los que están en telegram que activen el chat veo que hay mucha gente en telegram pero somos muy pocos en el chat porque a mí me gusta escucharlos a ustedes también ¿no? que que es lo que piensan yo también quiero aprender de ustedes así que bueno este bueno por ahí nos vemos les mando un beso grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 angkl then ож chau chau